Yo tengo una jevita, yo tengo una jevita Que a veces me trata mal, a veces me abusa Pero tanto la quiero, tanto la adoro Yo no la puedo dejar, que no la puedo dejar Que me arranca esa chinita, me arranca esa chinita Pero a veces me trata mal, a veces me abusa El dolor es profundo, el mejor amor del mundo Que paradoja mía Que paradoja mía Que paradoja que tengo yo Que paradoja mía La voy a dejar, la quiero dejar, pero no puedo Que paradoja mía Que paradoja mía Tanto que la quiero, tanto que la adoro yo Que paradoja mía Esa cosa que me hiciste anoche, mami, estoy enamorado Que paradoja mía Que paradoja mía Que paradoja mía Que paradoja mía Esta, 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 esta chinita tan linda Que paradoja mía Que paradoja mía Que paradoja mía Que es parado jamia Que es parado jamia Que es parado jamia Para que para, para que para, para que para Que es parado jamia Que yo no lo quiero dejar pero no puedo Que es parado jamia Tanto, tanto, tanto que la quiero Que es parado a mí Que es para, que es para, para, que es para, gitanalista Que es parado a mí Oye, yo no sé por qué me está abusando Que es parado a mí Oye, por eso que me da la gana de cantarlo Óyeme bien Oye Yo sé que la quiero dejar Es que no puedo, que no puedo más Ese amor que yo no puedo controlar Y yo no puedo aguantar que la quiero dejar Pero estoy enamorado Mira que chico y te dice la verdad Esa es una cosa que no voy a olvidar Oye, su amor que me tiene calentando Y por eso que ya tengo tanto Que va Esa chica que la quiero tanto Que es parado a mí La quiero dejar, la voy a dejar Pero no puedo Que es parado a mí Oye que la siempre trato bien Que es parado a mí Yo no sé por qué me viene con tanta razón Que es parado a mí Se fue Para Oye Oye Que es parado a mí Oye ¡Gracias!